¿Cómo podré decirte que te quiero? Si tengo tan sedienta la garganta Haciendo el verbo verde cual la planta Juntando mi esperanza con tu anhelo Yo sé que no hay distancia Ni en el cielo Que pueda limitarme La esperanza Por eso te pregunto Di, sé franca ¿Cómo podré decirte Que te quiero? 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 Gracias.